Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier Vera. Yo seré tu coordinador, tanto en las carreras de contaduría como en la administración. Te doy la más cordial bienvenida por unirte a nuestra gran familia de la Universidad Cuauhtémoc. A lo largo de este próximo cuatrimestre, yo estaré para servirte y apoyarte como área de soporte en todo lo relacionado con tus aspectos académicos, tus asignaciones de materias y cualquier situación que tengas que ver en el aspecto docente y administrativo. Bienvenido y que esta sea una experiencia nueva y fortificante para ti.